¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y bueno, ya hice dos videos de combinaciones Así que bueno, este es el tercero y aquí ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver lo que es el dragón prometido Y bueno, vamos a ocupar la magia de quitar el internet, ¿por qué? Pues porque vamos a adelantar la eclusión Y pues no tengo intenciones en lo más mínimo de estarme gastando gemas Así que vamos a meter a este pequeño dragón metal, adiós asqueroso dragón metal, no sé por qué te digo así Y vamos a sacar a este pequeño dragón que la verdad me ha costado bastante sacarlo porque lo intenté sacar en la cuenta grande y no me salía Así que aquí va un pequeño consejo para ustedes, como ven, aquí está Y su eclusión tarda tres días, me parece que el cruce también Pero bueno, la eclusión dura tres días, son bastantes, bastantes días, no sé, no sé En fin, en fin, aquí lo tenemos, el dragón prometido, por ejemplo ahí está, no lo podemos ver pero ahí está Ahí está su nombre, obviamente lo están viendo Así que bueno, la combinación fue del dragón ángel caído con el dragón chicle Así de sencillo y no importan los niveles, como ven, uno está al nivel 8, el otro está al nivel 4 Así que no importan los niveles, ni tampoco, ni mucho menos importa el orden, ¿eh? Porque todavía no nos falta quien diga, es que pusiste mal el orden Pero que vean que el orden de los dragones está mal, o sea, está primero el dragón, digo, el orden de luz Oscuridad, después sigue obviamente natura y después sigue eléctrico y como ven está en desorden, o sea, no está en orden Porque hay gente que todavía me lo pregunta, dice Eh, es que el orden me pusiste mal y yo Que no hay orden En fin, mi recomendación es que saquen al dragón prometido antes O sea, cuando están en el nivel 4 Bueno, en el nivel 4, no suban el santuario Si no han sacado a todos los dragones así Y así sucesivamente con cada santuario, digo, con cada nivel del santuario O sea, nivel 5, saquen a todos los del nivel 5 Nivel 6, saquen a todos los del nivel 6 ¿Por qué? Pues porque ya les expliqué en el otro video Si no lo vieron, ¿a qué se los explico? Y es que el dragón acústico sale mucho con esta combinación Sale muchísimo De hecho, me ha costado muchísimo trabajo sacar lo que es el dragón prometido en la otra cuenta Porque literalmente me sale a cada rato el dragón prometido Y dura muchísimo su cruce Así que, por favor, traten de, digo, traten de sacar primero al dragón prometido Porque si no les va a salir el dragón acústico Así créanme que sí Me ha salido muchísimo el dragón acústico para hacer cerrarme de eso Y bueno amigos, sin nada más que decir Me despido porque este fue un video bastante, bastante corto Y nos veremos en los siguientes videos Gracias y adiós